Solamente les quiero decir una cosa, poniendo la lucha libre y por toda esta visión, yo no lucho si el hijo de tirantes va a ser el rey. Es la lucha más importante de mi carrera y no la voy a dejar en el reno de Unimundi. ¡Gracias! ¡Gracias! Desafortunadamente, el Hijo del Tirante está aquí. Pero, en ningún momento, yo programé al Hijo del Tirante en esta lucha. En esta lucha, en esta lucha, aquí en este señor, a la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O te vas con la cuenta, no te sacas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!